El gimnasio de Ciudad Universitaria recibió el sábado 1 de agosto a más de mil taekwondoines de todo el estado para celebrar el tercer torneo abierto lunes del Cerro 2015. Manuel Contreras Melchor, presidente de la Asociación Oaxaqueña de Taekwondo, habló sobre la convocatoria del torneo y cuál es la función principal de este. La verdad este, afortunadamente, siempre ha venido a este evento de menos a más. Ahorita tenemos, normalmente le calculo, vamos a rebasando los nuevos competidores y eso quiere decir que es una gran convocatoria a este evento que hacemos en coordinación con la SECUDE, logrando reunir a casi todos los partidarios de Taekwondo en el estado de Oaxaca, todas las regiones. Pues es como parte de un fogueo para los que son, incluso aquí hay gente que está seleccionada y viene a participar. Los participantes desde los 5 años de edad en adelante se pudieron ver dentro del tatami, los cuales se enfrentaron a sus rivales de categorías que iban desde la infantil, juvenil, juvenil superior, hasta adultos y senior. Manuel Contreras comentó cuál sería la forma en la que premiarían a todos los participantes. Si les dan una medalla, primero, segundo y dos terceros lugares, si les van a dar también unas copas ahí, para el que tenga ahí atraído la mayor cantidad de competidores. Además, agregó que todas las escuelas que están afiliadas a la Asociación Oaxaqueña de Taekwondo estaban presentes, con lo que se ratifica el poder de convocatoria de esta disciplina. Este martes comienza la penúltima serie de guerreros de Oaxaca en el Eduardo Vasconcelos, recibiendo al primer lugar de la zona sur, Leones de Yucatán. Actualmente el equipo bélico se encuentra en la tercera posición, a 9 y 8 juegos y medio de los Leones y Tigres, que a falta de 11 encuentros de temporada regular, se antoja imposible puedan alcanzar. Por otro lado, en la parte de abajo, Pericos de Puebla y Olmecas de Tabasco le pisan los talones a los de la Verde Antequera, recordando que cuarto y quinto lugar jugarían un partido de eliminación directa, siempre y cuando no existan más de tres juegos de diferencia entre las dos novenas. Guerreros, Olmecas, Pericos, además de Piratas de Campeche, estarán buscando este tercer puesto que les dé el pase directo a Playoffs. Con todos estos ingredientes, se espera que tengamos un cierre de temporada regular espectacular, en el cual aún todos los equipos cuentan con esperanzas, pero juego a juego se irán diluyendo estas e iremos viendo qué equipos van calificando. Para el primer juego entre Leones y Guerreros, está pactado el duelo entre Alejandro Astorga por los visitantes y Rudy Acosta por los locales, dos lanzadores que se encuentran dentro de los mejores 15% de carreras limpias aceptadas de la liga. Este domingo se llevó a cabo el segundo duelo de la final varonil de básquetbol municipal en su tercera fuerza A. El encuentro entre Soles y Titán Estekis tuvo como escenario la cancha de los conos de cinco señores. La diferencia de puntos decretaría a quién saldría como campeón del torneo, recordando que el primer duelo lo ganó Soles 41 a 33. Titán Estekis llegaba con la necesidad de ganar por más de ocho puntos. Las hostilidades comenzaron en punto de las 11 de la mañana, y en un encuentro muy distinto a lo que fue el primer partido, Titán Estekis no dejaba que su oponente se fuera arriba en la pizarra, terminando con ventaja de 18 puntos a 13 la primera mitad del encuentro. Todo parecía que se podría dar la remontada y rebasar los ocho puntos que tenía de ventaja Soles, pero en una segunda mitad de mucha garra, la diferencia de puntos de Titán Estekis fue disminuyendo a tal grado que en los últimos segundos del reloj, Soles estuvo a punto de emparejar el marcador. 33 a 31 terminó el partido con victoria amarga para Titán Estekis, que sabían no servía de mucho, puesto que por solo seis puntos de diferencia, Soles se consagraba campeón del torneo. La premiación fue encabezada por la titular de la Regiduría de Hacienda del Ayuntamiento Capitalino, Grisel Valencia Sánchez, el director de la Dirección de Atención al Deporte, Adolfo Sánchez, así como del representante del corporativo que patrocina la liga MRCI, David Heredia Mariche. Así también estuvo presente Susan Karen Díaz, coordinadora del circuito. Con trofeos para los primeros puestos y un premio en efectivo de 2 mil pesos para el campeón, terminó la tercera fuerza A del Campeonato de Básquetbol Baronil Municipal. Estos fueron los movimientos más significativos en la Gran Carpa antes del cierre de canjes del día viernes. David Price llega a los azulejos de Toronto proveniente de unos tigres de Detroit que parece están tirando la toalla, puesto que minutos antes del cierre enviaron al cubano Joenny Céspedes a los Mets de Nueva York. Cole Hamels de los Phillies pasa a los Rangers de Texas. Johnny Cueto es ahora jugador de los actuales campeones de la Liga Americana Reales de Kansas City. Troy Tuluwitzki, jugador emblemático de los Rockies de Colorado, llega también para los azulejos de Toronto en un canje que manda al parador en corto José Reyes a Colorado. Carlos Gómez llega a reforzar a unos sorprendentes astros de Houston. Mike Leakey es nuevo jugador de los actuales monarcas de la Gran Carpa, los Gigantes de San Francisco. Ben Sobris, ex Tampa Bay, reforzará a los Reales de Kansas City. Matt Latos y Alex Good son nuevos lanzadores de los Dodgers de Los Ángeles, mientras que el mexicano Joaquín Soria llega como refuerzo a los Piratas de Pittsburgh. En lo que se espera, sea un cierre espectacular de temporada en las grandes ligas que hasta estos momentos tienen a Yankees, Reales y Astros liderando las divisiones de la Liga Americana y en el viejo circuito a los Nacionales, Cardenales y Dodgers, quienes buscan el banderín a falta de poco menos de 60 juegos de temporada regular. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.